La formación de acompañamiento transpersonal en procesos de duelo y muerte es nuclear. Es nuclear a la existencia humana porque de alguna forma toca el gran tema de la vida. Cómo gestionar el dolor, en este caso más especialmente inclusive el tema del duelo, es decir, la pérdida de un ser querido y toda la tragedia que hay en el alma humana atravesando estas circunstancias y por supuesto el tema de la muerte, tanta gente que muere a nuestro alrededor y muchas veces el papel que nos toca acompañar y sostener y no tenemos mucha formación en este campo, por lo tanto esta formación es exquisita, es nuclear, profundamente humana y súper interesante. Estoy con mis compañeras y con mis compañeros formadores de la escuela, facilitadores y especialistas en este tema. Así que me pregunto inicial para generar una reflexión compartida. Es algo así como, ¿qué os parece como lo más significativo de esta formación que hacemos en acompañamiento transpersonal en el duelo y en la muerte? En realidad este proceso es nuclear, como tú dices, porque hablar de la muerte es hablar de la vida. Y esa mirada, poder afrontar tu vida sabiendo que vas a morir, ser conscientes de nuestra finitud y poder darle un espacio a mirarlo de frente, a no huir, a acogerlo, a sostenerlo, a abrirte y a que vayas descubriendo en ti que en algún momento a todos nos va a pasar. Es decir, de una u otra manera, tanto tu propia muerte ante lo que haces, tu trabajo, relaciones o gente que se va, gente cercana. Vas aprendiendo a discernir, y esto es súper importante que en este proceso vamos juntos aprendiendo. Discernir que el dolor es totalmente inevitable. Perdón. Que el dolor... Lo has dicho bien, Mario. Discernir que el dolor no lo puedes evitar. O sea, que el dolor llega. Y muchas veces llama gente intentando, me dice, oye Mario, por favor, quiero hacer este curso para quitarme esto que estoy sintiendo, para realmente quitarme este dolor. Y conmueve. No es fácil. Pero nos entrenamos en decirnos con amabilidad, con firmeza, con amor, que eso no es posible. Que el entrenamiento consiste en que seamos capaces de sostener nuestro dolor y discernir que dolor y sufrimiento son dos cosas totalmente distintas. Pero no es fácil. Incluso en la consulta o en el trabajo formativo, en los talleres y en los retiros que hacemos, a veces es como aceptar que lo que te ha tocado es inaceptable. Es fuerte. Acepta que esto que te ha tocado es inaceptable, que duele. Y a partir de esa aceptación de que es lo que es, comienza algo. Comienza un proceso de espacio muy personal. No hay recetas, no hay un duelo igual a otro. Pero sí he podido constatar en estos cinco años, seis años que llevamos trabajando este proceso, este curso en la escuela, en el que vamos comprendiendo y vamos aprendiendo que hablar de la muerte es fundamental hacerlo ya, que no hay que esperar, que hay que mirarlo con rigor y con amor, con sinceridad y con honestidad. Con rigor, sí, es cierto, pero con mucho amor, porque no estamos entrenados. O sea, a mí no me han entrenado. Poco a poco voy aprendiendo a gestionar mis propios duelos. Gracias, Mario. Coincido mucho con esto que has dicho. Y la realidad es que el duelo duele. Yo diría que lo significativo en nuestro curso es que no tratamos de evitar ese dolor, porque forma parte del proceso. O atravieso ese dolor o no voy a ser capaz. De transformar este proceso en algo de crecimiento. Y nos han enseñado desde pequeñitos, o hemos aprendido a evitar. Evitamos, nos pasamos toda la vida teniendo muchísimas pérdidas. ¿Quién no ha tenido pérdidas importantes y pérdidas de todo tipo? Y enseguida la sociedad, la gente que te arrodea, te quiere sacar de ese dolor. Nosotros en este curso lo que hacemos es sumergirnos, sostenernos en el dolor, dejar que traiga ese proceso transformador. Y efectivamente, aprendemos a no sufrir. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, aprendemos a soltar, a no aferrarnos a ese ser querido, a ese trabajo, a esa pareja. Y sí, ojalá nos enseñasen en el cole de pequeñitos, porque forma parte de la vida. La muerte y la pérdida es lo natural. Sí, yo estoy en sintonía con mis compañeros. Me surge una expresión que para mí recoge lo nuclear de este curso, y es esta expresión de hacerse amigo del dolor, amistarse con el dolor. Algo que parece casi antinatura, ¿no? Porque ¿quién quiere hacerse amigo del dolor? Sin embargo, como bien decías tú, Mario, el dolor es algo inevitable. ¿Cómo hacernos amigos? Pues pudiendo, logrando, poco a poco, aprender a ver la vida y a mirarla con una mirada muy amplia. Porque la vida, obviamente, tiene vida y muerte, salud y enfermedad, ganancia y pérdida. Y, bueno, pretender como excluir una cara de la moneda, ¿verdad? Nos deja como con un esfuerzo que va constantemente dirigido a evitar, como bien decías Silvia, y a perseguir lo placentero, ¿no? Entonces, hacerse amigo del dolor, al final, también conlleva confiar, confiar con mayúsculas. Dejarnos descansar en la vida tal y como es y aprendiendo a cooperar con lo inevitable. Cooperar con lo inevitable significa detectar que ya no se puede cambiar, que la situación ha sucedido y, a partir de ahí, el arte de la aceptación radical, que dices, ¿cómo acepto? Sí, ya sé que a mayor aceptación menos dolor y a mayor dolor menos aceptación, pero ¿cómo acepto? ¿Cómo hago eso interno que parece que es? Acepto. Y, a partir de ahí, soltar, dejar ir y renacer a una nueva realidad donde, bueno, pues ese ser querido no está. Y estamos centrando nuestra mirada en el duelo, pero la formación es muy amplia, es amplia, es también cómo acompañar en el duelo, cómo ser un buen compañero de alguien que está en duelo, o incluso cómo ser un buen terapeuta de alguien que está en duelo, sabiendo, como sabemos, que el duelo es una puerta, una puerta hacia una nueva búsqueda, una puerta hacia una rotura interior que deja salir valores nobles, humildad, rendición ante la vida, y una puerta hacia el crecimiento profundo e integral de un ser humano. En definitiva, el duelo es un misterio, porque estamos diseñados para tener que pasar por el dolor, y como han dicho muy bien mis compañeros, quien se autoobserva detecta su victimismo, quien se autoobserva detecta su dramatización ampliada, y en consecuencia puede neutralizar lo que mis compañeros han llamado sufrimiento, discerniendo perfectamente de lo que es la cuota de dolor natural que nos toca en la vida, y que creo que la vamos a tener de por vida, por muy iluminados que en un momento dado nos queremos estar. El duelo forma parte del juego. Y todo este conocimiento sobre nuestra aceptación ante lo inevitable es nuclear. En realidad, ¿cómo acompañamos a alguien que está sufriendo y que llega a nuestra vida, no sé si como profesionales o como compañeros, como hermanos, como amigos, y que está hecho polvo? ¿Qué podemos hacer junto a él o junto a ella? Podemos hacer mucho, pero en ese mucho, yo te diría, hay que hacer poco. Es decir, entrenarnos en una capacidad que tenemos de poder escuchar y sostener sin decir nada, sin tener que decir la palabra adecuada, o se supone que tengo que decir esto. No, no, es volver a estar contigo, con la presencia, con el otro. Es un espacio de apertura, de abrazar al otro, de abrazar su dolor y de compartir el dolor, que se hace menos dolor. Pero lo que es tuyo es tuyo y lo que es mío es mío. Sin embargo, podemos compartirlo. Podemos ayudarnos, sostenernos, crecer juntos incluso. Desde el profundo respeto por tu proceso, porque es el tuyo. Y eso es fundamental, porque es como, ¿quién soy yo como terapeuta para empujarte a que ya tengas que salir de donde estás? El entrenamiento en este proceso, como terapeuta, tiene que ver con ensanchar, con abrir espacio, con hacer silencio, hacer silencio para que el otro pueda entrar. Es como la, a veces tengo la sensación cuando estoy delante de alguien con mucho dolor, con mucho dolor, donde te va contando siempre las mismas cosas durante mucho tiempo. Es parte del proceso, ¿no? Pero internamente, el entrenamiento a mí me ha ayudado a sentirme como si fuera un bambú hueco. Es súper especial, como una sensación que por dentro estoy hueco, o sea, que entra el dolor, entra lo que el otro me ofrece, ¿no? Yo dejo lo mío a un lado, este es el entrenamiento, dejo lo mío a un lado y estoy contigo. Estoy contigo, sosteniéndote y sosteniéndome. Y luego, sigue el proceso, ¿no? Sigue el proceso. Y hay que, por supuesto, hay que ser muy pacientes, digamos, no es fácil, no es fácil, pero es apasionante. Yo te diría, es apasionante. Es muy importante que miremos esto de verdad, porque saber decir adiós es crecer. También ayuda mucho tener conocimiento, ¿no? Y ahora lo digo pensando en quien acompaña. El hecho de tener un conocimiento de lo que significa la pérdida, de cómo la vivimos los seres humanos y de lo que también es transitar un duelo, ayuda. Es como tener el mapa, podérselo ofrecer a la persona que está viviendo esa pérdida y el consiguiente duelo. Y desde ahí, bueno, saber que el mapa no es el territorio, como se suele decir, pero sí, ¿verdad?, como que uno se familiariza con ciertos territorios y también algo se calma dentro, porque es como, bueno, ahora estoy aquí, transito esto, pero hay mucho más en este mapa y en algún punto quizás incluso pueda ir más allá del mapa. Me estoy refiriendo, se me ocurre, ¿no?, el ejemplo de cuando un niño se cae y se hace una herida, ya sabemos que la herida, lo primero que sucede en la herida es que sangra. Después de sangrar, pues igual ya se corta la hemorragia y podemos limpiar. Después de limpiar, hay todo un proceso, en el duelo también lo hay. Hay, de hecho, unas etapas, ¿verdad?, unas fases del duelo, que aunque no son lineales, sí ayuda también el hecho de conocer el cerebro humano y saber que ante una pérdida la primera reacción totalmente neurológica es negar. El cerebro todavía no se ha hecho con la nueva realidad y necesita negar que eso ha sucedido, que hemos perdido a una persona querida, a una pareja, a un trabajo, lo que fuera, ¿no?, cualquier tipo de pérdida. Y bien, es como, bueno, si alguien me dice en qué consiste y me explica cómo es esta negación, pues igual puedo sosegarme y vivirme en la negación y saber que después vendrá otra fase y otra hasta que poco a poco ya se haya dado ese proceso de transformación del dolor en amor, al fin y al cabo. Así es. Estoy pensando en mis propios procesos personales, ¿no? A mí me ha ayudado mucho también, bueno, como terapeuta transpersonal, estar presente es importante, pero especialmente cuando estamos acompañando a alguien que está pasando por un proceso de duelo. Tenemos que ser capaces de vaciarnos y estar presentes para ver qué necesita esa persona. Porque como tú bien has dicho, Mario, no todos los duelos son iguales y cada persona lo gestiona a su manera. Y yo lo que iba a compartir es, me ayudó mucho aprender que me acompañasen a sentir la tristeza en el cuerpo. Porque tenemos un concepto mental muy creado de cómo es el sufrimiento, cómo es el dolor, y estamos muy en el pasado además, nos hemos quedado alguien que amamos se ha ido. Y bajar esa tristeza a mi cuerpo para evitarla, llorar, permitir, permitir que ese dolor se encarne para que no pese tanto. Y sostenerlo, sostener, pues echar de menos a la persona. Creo que es importante reenfocar nuestra mirada hacia la muerte, muy importante. Si uno piensa que la muerte es el final, bueno, pues es un drama, es un drama. Es importantísimo que también revisemos cuál es mi relación con la muerte, antes de sentarme a acompañar a alguien que está o cerca de la muerte o acaba de despedir a alguien. Y ahí la mirada transpersonal creo que, a mí en mi caso, me abrió una puerta a la esperanza. La muerte no es el final, forma parte de la vida. Bueno, de alguna forma son palabras muy poderosas, ¿no? Aceptación, escucha y respeto desde el no tener que decir nada, a evitar el cuerpo entristecido por el duelo y el desarraigo, al final. Y considerar a la muerte, no sé, desde una mirada transpersonal, no hay ideologías ni hay creencias respecto a qué hay detrás. Pero sí hay una confianza en que hay una realidad mayor, que incluso éramos antes de nacer, ¿no? ¿Qué éramos antes de nacer? No le voy a poner nombre, no sé si éramos polvo de estrellas, éramos conciencia pura, éramos tao, éramos misterio, simplemente éramos. ¿Y qué seremos después de que acabe el yo, que es un elemento fabricado cuando éramos bebés? Pues tampoco lo sabemos, pero sí sentimos confianza, ¿no? Pero independientemente de lo que suceda con la muerte, aquí y ahora todos los días tenemos que acompañar y tenemos que sostener nuestros propios procesos de muchas pérdidas que hay en la vida. El camino de la vida tiene muchas, muchas pérdidas de salud, en la economía, en los afectos, y esas pérdidas desde muy pequeños, desde un juguete que perdemos hasta una traición de un pequeño amigo, hasta lo que sea, es una constante contracción y poder tener protocolos, como decías tú, tener mapas y en un momento dado tener capacidad de gestionar toda esta contracción que está teniendo nuestra mente y que podemos ampliarla excesivamente, haciendo de más a más en nuestra cabeza un circuito tóxico, pues que duda cabe que la formación en esto es fundamental y es universal. Y entonces, bueno, cuando tú decías, Mario, antes, me coloco en el no saber o me coloco en el respeto o me coloco en el silencio, acojo, cuéntanos algo relacionado con tus propios... Cuando has tenido alguna pérdida, que todos creo que hemos tenido muchas, ¿cómo has gestionado eso? Desde la perspectiva ya, pues un poco más de un experto, iba a decir, aunque nadie se libra aquí de... Gracias. Pues como cualquiera, ¿no? El duelo duele. Por lo tanto, en mi propio proceso de crecimiento, de madurez, como cualquiera he tenido mis pérdidas, pérdidas importantes. A mí me ha ayudado algo. Me ha ayudado el conectar con mi respiración y con mi cuerpo, darle el espacio realmente a sentir, no evadir, a sentir, porque yo era experto en evadirme, en huir, en escapar. Y lo que me ha dado esta formación y este proceso es de... Es como... Es curioso. Es como si de pronto pudiese sentarme, ¿no? Sentarme con la espalda recta, en silencio, permitiendo que lo que venga me toque, me abra el corazón, que es lo que me dijo alguien, una terapeuta a quien quiero mucho, ¿no? Que te abra el corazón para que puedas sacar de ese dolor, sacar oro y poder ofrecerlo. Pero sí es cierto que no ha sido fácil. Hay creencias mías, ¿no? Que he tenido que lidiar, ¿no? Con respecto a la muerte, que ha sido un tema tabú, como el de muchos me imagino, ¿no? A mí no me enseñaron cómo era esto, ¿no? Así que yo lo siento como una verdadera transformación personal, porque me está dando una mirada hacia la vida, o sea, veo la vida ahora de otra manera, mirando a la muerte. Es como muy extraño, mirando a la muerte, la vida tiene como que otro sentido. Y esto es nuevo, ¿no? Lo estoy viviendo de una manera muy fresca y en mi acompañamiento transpersonal, yo te diría que hay algo que está ocurriendo y es muy difícil de expresar y de explicar con palabras, porque se siente, se percibe, que a veces no es necesario nada, solamente estar, estar presente, con un nivel de escucha y con el corazón abierto para dejarte atravesar. Y es misterioso, porque el proceso de sanación o de transformación o de curación, como quieras llamarle, ocurre en ambas direcciones. Entonces, a veces yo me pregunto ¿quién acompaña a quién? Es interesante, ¿quién acompaña a quién? Pero me coloco desde luego como terapeuta, que tiene su protocolo, su manera, su enfoque, pero sé cierto que el propio proceso a mí también me sigue dando pistas de cómo seguir madurando y creciendo. Gracias. Yo creo que tú decías, antes has mencionado, José María, que, bueno, refiriéndote a Mario, que es experto en este tema. Yo es que creo que la vida nos hace expertos en duelos y en pérdidas a todos y también en la muerte, lo queramos o no, ¿verdad? A mí me ayuda mucho, igual va a sonar esto como algo etéreo, abstracto, pero me ayuda el reforzar cada vez más con el tiempo un vínculo de intimidad con el misterio. Poder hablar con la vida, con la existencia, con la muerte, con los seres queridos que he perdido. Estaba ahora pensando en mi padre que falleció hace años. Yo siento que llevo a mi padre dentro y no lo digo yo, no es que hable con él o le escriba, bueno, quizás alguna vez sí puedo como visualizarle. Va mucho más allá. Siento que sus cualidades, e incluso voy más allá, incluso el sentido que pudo tener su vida está en mí, está en cada célula y en mi corazón grabado, ¿no? Y es desde ahí que siento que lo tengo integrado a mi padre y hay muchas veces que he perdido también a otros seres queridos y otro tipo de pérdidas, ¿no? Y lo que decía, hablo con la vida, y me pregunto sobre el sentido, qué sentido pudo tener la vida de este, de aquel o aquel trabajo que ya no tengo, qué me ha dejado. Esto es algo que también me ha ayudado y me sigue ayudando y creo que me ayudará a lo largo de la vida, que es el, por muy dolida que me sienta, el saber y el pensar y el recordar que la vida continúa, para mí continúa, ¿no? Y es como, no me voy a quedar aquí y todo esto me habrá dejado algo, este trabajo, esta pareja, mi padre, de quien fuera, me ha dejado algo, yo no voy a ser la misma, ¿no? Y sobre todo, al transitar el duelo, es un proceso de profunda transformación cuando nos abrimos a vivirlo de una manera lo más plena y desde la rendición posible. Esto es lo que más me ayuda personalmente. Yo también perdí a mi padre hace años y quizá la pérdida más importante que he tenido en mi vida y hace poquito le he dedicado a unas palabras que me has evocado, Darina, a ver si puedo, sin que... Y le decía algo así como, si te busco fuera, si te busco aquí fuera, tu ausencia me aplasta, pero si te busco aquí dentro, papá, tu presencia me desborda, están dentro. Y efectivamente, hay una parte de nosotros que muere cuando se va ese ser querido, que es esta parte, Silvia, hija, de mi padre, muere y esa parte también es un duelo que tenemos que atravesar. Pierdo una parte de mi identidad persona con ese ser. Por eso, aferrarnos a nuestro ser esencial. A mí me ha ayudado mucho pasear por el campo, por la naturaleza, porque conectas, conectar con la... inmensidad. Y ahí es donde más siento la presencia de mi padre, por ejemplo. Y ayuda. Ayuda a conectar con la confianza, con eso, más grande. Hay que entregarse. A veces, nos resistimos y nos resistimos y nos resistimos y forma parte hasta que ya no puedes más y te rindes. Y ahí sucede. No puedo más, me rindo, suelto. Y entonces, se da el milagro, el misterio, la alquimia. de transformar ese sufrimiento en dolor y transitarlo. Bueno, esta formación de... formación transpersonal en procesos de acompañamiento, en duelo y en muerte, qué duda cabe que pasa por diferenciar la aceptación de la resignación. Y una cosa es resignarse, que es una actitud muy pasiva y muy qué le vamos a hacer, es decir, es inevitable y esas cosas. En cambio, la aceptación es más dinámica, la aceptación es más activa. uno hace, uno pone presencia y uno, sobre todo, deja de resistirse, porque al dejar de resistirse y de evadirse, es ya dejar de sufrir. El dolor en sí mismo es llevable y sobre todo, habéis comentado algo extraordinario, hay una alquimia detrás del dolor, el dolor parece que tiene un paraqué, es tremendo decirlo, pero quizá detrás del dolor hay un paraqué y ese paraqué conlleva maduración, conlleva apertura, conlleva un menor endurecimiento del corazón y las barreras que creamos para defendernos y protegernos de emociones no deseadas y cuando uno se deja ser herido, herido, herida profundamente por ese desarraigo que produce el ser querido o nuestra propia pérdida correspondiente, que no cabe que pasan cosas preciosas y merece la pena indagar en ellas. ¿Qué nos ha dejado los duelos? Hemos hablado que se transforma en amor, hemos hablado que se transforma en valores nobles, ¿qué nos ha dejado realmente el dolor en nuestra vida hasta ahora? Por más que tratemos de que no llegue, pero sabemos que va a llegar, hay una cuota. Yo diría que en mi caso resiliencia. Cuando uno ha superado un duelo importante sabe que podrá hacer frente a otros dolores, a otras pérdidas y quizás sentirte más capaz y eso te da confianza en la vida. Uno cuando se recupera de un duelo sale reforzado. A mí, aunque parezca paradójico, como decía José María, el dolor me ha transformado. Yo soy la persona que soy hoy porque he atravesado esos dolores y me han hecho más grandes, más madura, más consciente, más compasiva. Qué buena pregunta porque vienen muchas imágenes, muchas sensaciones. Viene una que tiene que ver con que mi corazón se ha llenado de gratitud. Ha llegado, he perdido a mi madre hace poco y estoy en el proceso todavía, un proceso como el de cualquiera, viviéndolo, aceptándolo, transitándolo con momentos altos y bajos, pero está quedando un pozo de mucha gratitud, de comprender que la vida no solo consiste en eso, sino que me está permitiendo conectar con una parte mía que yo no conocía. Es como la pérdida de mi madre me permite conocer aspectos que yo incluso desconocía en mí. Así que estoy muy agradecido porque se ha abierto una beta. Algo ha pasado conmigo y tiene que ver con mi capacidad de escucha, con el corazón se me ha abierto. A veces se cierra, pero se cierra y se abre más. Es como un acordeón, es como que se cierra pero luego se abre y voy notando mucha más paz, más tranquilidad, más serenidad. Si me preguntas ¿qué me da? Yo creo que va por ahí, más confianza, confianza, confianza y me da me da fuerza. Gracias. Estaba yo ahora escuchándote y también al mismo tiempo mirándome, observándome, menos miedo, menos miedo, un poquito menos de miedo ante la vida y la muerte, más madurez y quizás un poquito más de sabiduría. Entendiendo sabiduría y sintiéndola en mi cuerpo con los pies más arraigados en la vida, como más en sintonía con la vida, aceptando que lo que llegue llegará y es como este árbol que no elige ni dirige cuándo se le van a caer las hojas o cuándo se va a recubrir de flores y sin embargo ahí está el árbol perdiendo sus hojas o sus flores o lo que fuera. Me siento un poquito más árbol después de cada pérdida. Yo reconozco que después de conocer a muchas personas que han florecido directamente gracias al cultivo de sí mismas y ya no sé a un elemento que nunca se sabe, unos le llaman la gracia y otros el regalo de la vida, que hace que en un momento dado, gracias al dolor, hemos buscado ¿qué hago? Con este dolor no lo aguanto. Pastillas, bueno, pues vale. Compañía, evasión, copas, fiestas, no fiestas, me meto como una ostra, hay muchas respuestas en el ser humano, sobre todo evasivas, como hemos dicho bien. Pero cuando alguien da un paso adelante y dice voy a buscar el manantial que me calme este dolor que no hay por dónde agarrarlo y encuentra una formación que no solamente va al intelecto, vamos, que no va directamente al intelecto, sino que va al corazón, va al núcleo, va a esa dimensión existencial desde donde comprender un poco más la vida, amarla y soltar resistencias para abrazar lo que hay, simplemente lo que hay y poderlo entender y comprender que no es lo mismo, entender que comprender, entender que comprender, evidentemente esas personas han dado saltos importantes en sus vidas, grandes vocaciones, grandes desarrollos, grandes servidores de la humanidad, han empezado su formación, su cultivo, su vocación y su misión gracias, gracias a la presión terrible del dolor y las claves que han encontrado a partir de ese momento curioso. ¿Cómo cerraríamos un poco? ¿Cuál sería la conclusión, nuestra frase, nuestro cierre de esta reflexión que estamos haciendo del dolor? ¿Con qué nos quedamos? Yo me quedo con una frase tuya, José María, que me acompaña mucho en estos momentos que a veces el corazón vuelve a sentir. el amor es más fuerte que la muerte. Es algo que realmente siento con mucha conciencia. El amor es más fuerte que la muerte. Despedimos a nuestros seres queridos, el amor permanece y en ese amor ellos permanecen. Y ahí descanso. En estos años han pasado muchas cosas y uno escucha de todo y vas aprendiendo de a poco y madurando. Pero a mí me llega algo muy fuerte que tiene que ver con si hablamos de la vida pues también está la muerte. Es decir, si hablamos de la muerte también está la vida y poder mirarlo desde esa colocación amplia. Poder observarlo en los detalles en cómo los amigos se van, en cómo los trabajos también se van, en cómo vas cambiando y mutando y vas cambiando de piel, se te caen los dientes. Todo cambia. Cómo ir aprendiendo, creciendo, madurando, soltando, viviendo más relajado. Yo creo que todo eso siento que este proceso fíjate, hablar de la muerte para estar más relajado, hablar de la muerte para vivir con más presencia, hablar de la muerte para vivir tu vida con más integridad. Nos preparamos mucho para nacer pero no nos preparamos para morir. Preparemos, tengo esa sensación de que es importante que nos preparemos, de que lo hablemos y que no tengamos miedo a hacerlo. Yo me quedaría con la alquimia de transformar el dolor en amor y también me surge gracias a la vida que me ha dado tanto. Esto me ha evocado este espacio. Mucha gratitud también. Bueno, tal vez el tema del dolor y de la muerte, tanto de uno como de los que nos rodean, que es lo más probable. A mí, por lo menos, ya estoy en primera fila, han muerto mis padres, mis hermanos, ahora el que queda en la línea de sucesión soy yo. Y bueno, me ha tocado estar cerca de personas que iban a morir y qué importante es aquello que he comprendido y aprendido sobre qué hacer en los momentos en que tu padre o tu madre se están despidiendo de la vida y quieres ayudar y quieres poner lo mejor de ti y a veces metes la pata si no sabes. O aquel hermano que está hecho polvo en un momento dado por una pérdida, una separación y le quieres ayudar y le llenas de consejos y le llenas de yo haría en tu caso o no. Y como también hemos comentado aquí esos silencios profundos que son hospitalidad pura, regalar a alguien, escucha, es dar hospitalidad. En fin, me quedo yo también con el amor y con la gratitud. El amor es un misterio, el estado de conciencia de amor es un misterio y cuando tenemos la fortuna de evocarlo, de sentirlo, el dolor del plomo se convierte en oro y realmente la gran alquimia de la humanidad sucede. Crecemos y se revela en nosotros lo que somos en esencia, amor. y se revela en nosotros. No,